Bienvenidos a esta edición especial del 1-2-3. Ya sé lo que estaréis pensando, ¿el 1-2-3 aquí en Vila de Cannes? Pues sí, este año 2022, 18 parejas de Vila de Cannes celebran sus bodas de oro y por eso nos hemos reunido con ellos. Nuestras parejas de hoy son... Nuestras parejas de Vila de Cannes Díganos cuáles han sido sus mejores momentos en estos 50 años. ¿Cuándo nacieron mis hijos? ¿Cuándo nos casamos? ¿El día que nos conocimos? Yo el día de los 25 años. ¿Cuándo vamos al campo con los amigos? Hacen una barbacoa, lo pasamos muy bien. Compré un caballo y corría para la playa. Yo cuando se compró también el primer coche me hizo muchas luces. El día que nos conocimos. El día que nos casamos. Después, pues, cuando nacieron nuestros hijos, eso fueron días felices. Los tiempos que hemos vivido juntos. En el momento que me dio el primer beso. Yo recuerdo un momento muy bonito en unas vacaciones en Cantabria. Yo recuerdo un momento muy bonito en unas vacaciones en un río. Cuando nació mi chaval y me se cayó en el pasillo. Cuando me compré mi primer camión y se venía conmigo viajando. Un viaje que hicimos a Santander en el camión. Y casi me escondía porque llevaba un gas, llevaba una cisterna y no podíamos viajar. Y me lo pasé muy bien. El nacimiento de mis hijos. ¿Cuándo él vino de la Mili? ¿Cuándo se licenció? La abuela de mis hijos. El nacimiento de mis seis nietos. Un momento exacto. Pues mira, hoy mismo que estoy acompañándola aquí. Mejor que hoy, que vamos a hacer 50 años juntitos. Mejor. Imposible. ¿Viaje a Benidorm? Un viaje que hicimos al País Vasco. ¿Qué cosas le gusta hacer a su pareja? Le gusta participar en todos los actos que sea de la iglesia, de los colegios, asociaciones de vecinos. Le encanta pintar. De hecho, en casa tenemos cuadros y regalamos cuadros hechos por él. Si hay algún problema, si alguien tiene algún problema y tal, pues ella está para lo que haga falta y bueno, como buena persona que es, por eso llevamos tanto tiempo juntos. Escribir, pero con letra, no con letra normal, con letra gótica. A ella, pues ver el fútbol. A ella, ver películas y coser. Y a él, el periódico. Viajar mucho. Piscina y nietos. A el ordenador. Y a jugar a Villar, y que es campeón de donde va a jugar y si cada día se va. Y a ella que me hubiera en ella, y eso es lo que me hubo. Fer-me l'esmorzar. Anar a passejar. Anar al camp. Anar al despatx. Bailar. Pasear. Ir a comer. Trabajar. Ir a... de viaje. Viajar. Ir a ver la familia. Estar con nuestros hijos. Con los nietos. Cositas que le saquen de quicio de su pareja. Pues eso, que me saca de quicio con la tranquilidad suya. Y yo lo mismo, yo cuando dice, vámonos, y ya está en la puerta, y me pone histérica, histérica me pone. Que tenga que hacer cosas y él esté sentado. Yo, que ella siempre me dice, besa, hasta lavar los dientes. Entonces, siempre me dice, has cogido la ropa, pero si la tengo en la mano, ¿cómo no la voy a coger? No hace mucha gimnasia. ¿Se pasa de hacer gimnasia? Claro, a los hijos le da demasiado miedo. Bueno, ella no tiene genio, pero se lo guarda para adentro, pues sí. Me molesta mucho que habla muy fuerte, parece que no estemos peleando. A mí lo que me molesta de ella es que, ¿qué dice? Pues yo no me gusta que coja las macetas, porque es una cosa, las macetas de las flores, porque no tiene por qué efectuar esos refuerzos. ¿No le gusta que vea la telecinco? Y yo no me gusta que esté siempre con la escoba, que limpia sobre limpia. Pues saca del quicio, que le guste tanto el fútbol y solo se preocupe del fútbol, y no haga nada más. Que me mande que haga esto y que haga lo otro, que pele patatas y que prepare esto. Cuando me pone las cosas en el medio, se da media vuelta y se larga. Y yo, uy, es muy presumido, se cepilla y me planta el cepillito allí y me lo deja allí y dice, no, si hoy es ido ahora nada más. Y se lo quito todos los días. Eso me saca del quicio. Sí, cada vez que le pregunto, ¿me quiere decir? Ya veremos. Que es un poco cabezón, que cuando se le pone algo en la mente, hasta que no lo hace, no hay manera. O sea, lo tiene que llevar todo muy bien, que tiene que saber de todo. Que no quiere salir muchas veces de casa, que a veces es demasiado casero. Que se implica tanto con la fuera de casa, por ejemplo, con la iglesia, que me deja un poco de lado, pero bueno. No, que se va a casa la vecina y se tira una hora hablando. Que habla con todo el mundo. Cuando le digo yo una cosa no me la hace. Yo, que es súper presumido. Lo que me saca del quicio es que no se abre al resto de la gente. Los cuchillos, que soy zurda, y los dejo en el izquierdo y él... Es que te da igual ponerlo en este lado, pero no me da igual. Y eso... Pues es muy despistado y yo quiero que me ayude. Y no me ayuda. Que limpie la terraza. Yo le digo que la limpie. ¿Qué es lo que más le gusta de su pareja? La memoria que tiene. Que nos trata con cariño a toda la familia. Y lo que más me gusta es la cara. Las piernas. Que está mucho por mí. Que le gusta mucho la familia. Que es muy cariñoso. Que me conoce a fondo. Conmigo no tiene ninguna pega. Por ejemplo, hago lo que quiero. No me hace... O compro lo que quiero. Y con el dinero no se mete. Y es... Y además que no lo discutimos nunca. Porque es muy buena. Y muy trabajadora. Y me cuida muy bien. Me gusta mucho su carácter. Tiene un carácter muy alegre. Y es muy... Que es muy cariñoso. Pues sí, ella es muy cariñosa. Y es muy alegre. Y siempre le gusta mucho cantar. Yo lo que me encanta de mi marido. Es lo limpio y lo curiosito que es. Es una belleza, desde luego. Pues yo lo que me gusta más de ella. Es cuando se arregla. Y se pinta. Se pone... Un bombón. A ver. A mí lo que me gusta es que es muy ordenadito para sus cosas. Me encanta como es. Y yo me gusta también. Cuando se pone en la cocina. Que dice... Niño, ven que te he hecho una cosita de lo que más me guste. Una comida de la que más me guste. Eso me chifla de ella. Qué melo. Lo cariñosa que es. Lo guapo que es. Lo amable. Es muy meticuloso. Le gusta mucho. Tiene mucha paciencia para hacer las cosas. Que siempre está contenta. Que está sonriendo siempre. Es bastante. Me gusta porque es muy buen abuelo. Me ayuda mucho con las nietas. Ah, y que le gusta el baile y que se deja llevar. Él es muy alegre. Me lleva muy bien en el baile. Y yo encantada. La sensibilidad que tiene. Una gran mujer. Y la admiro, claro. De estos 50 años de cuidarnos. Porque hemos tenido problemas duros de familiares y tal. Y hemos estado ahí. Ha estado ahí. A pie de la letra. Todo. Bueno, a mí me gusta que es muy buena persona. Y ella también. Pues me gusta que, yo qué sé. No hacemos muchas cosas juntos. Pero bueno, entra por todo lo que yo hago. Yo soy la dominante de la casa. Y él, pues entra por todo. Señor dominador. Un de Manuel que tiene, es muy manita. De ella me gusta mucho que es muy solidaria con la gente. No, no tiene, tiene buen genio. Es muy trabajador. Se adapta bastante. Nos entendemos bastante bien. A mí me gusta todo. Yo, que es muy humano. Bueno, ella, ya lo he dicho antes, la cocina es un genio. Yo, más que nada, que todo le parece bien para ayudar a los demás. Me gusta que es muy salamero. A mí me gusta porque a veces, a pesar de que yo digo que no me entiende, es bastante cariñoso. Sí, cuando le digo de, me vas a llevar a este lado, no me pone piedad, me lleva. Pues que es muy alegre. Y ella es muy trabajadora. Es muy limpio. Y hay herramienta. Le gusta estar en casa. Las amistades que él tiene para siempre. A mí lo de ella igual es recíproco, pero lo que me entusiasma es lo buena cocinera que es. Ah, sí, eso sí es. Eso también es verdad. Muy buena cocinera. Entonces, eso es un punto ya de siempre, toda la vida de que la conozco. Me gusta cuando me mira, sí, fijamente, me encanta la mirada. Me encanta, me ha gustado siempre, desde que lo conocí. Pues lo limpia, ¿qué? Y a mí me gusta muchas veces cuando estoy en la cocina y me abraza por detrás. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, niña. Es que eso me encanta, me encanta. Me ha encantado siempre. Hubiera suportada a molts filles. La estimación que me ha tingut toda la vida. El bé que s'ha recuperat de les enfermedades. No m'ha faltat mai a l'hospital quan he estat. I el bé que ho passem junts. I el millor, el millor, el millor va ser allí als 50 anys. I elok. El mejor va ser allí al guaime.